Rihanna ¿Cómo se pronuncia esto? Speed Records De la India Bot Kids Ya hay muchos canales con millones de suscriptores De la India Alan Walker Hola soy ¿What? ¿De cuándo la bandera de Chile es esta? Chilenos me tienen algo Me tienen algo que Batending por favor A mi no te parece Un actor de De ¿Cómo se llamaba esta serie? De Umbrella Academy Brasil ¿Vos sabía? Este debe ser el típico canal este de curiosidades Che una banda Igual 44 millones de suscriptores para un canal de curiosidades Head Movies Brightside Ciprus ¿What? Felipe Neto El Ninja Brasilero Sony Music India Bebo Bad Bunny Bad Bunny Puesto 45 Fernanfloo El Salvador Picado El Fernanfloo Boludo Badabun ¿Badabun es el canal de México más grande? Lo dije al revés ¿Badabun es el canal de México más grande? ¿Sí? Lamentablemente Juega Germán Picado juega Germán Billy Elish Info Bells Indie Che ¿Por qué ahí pusieron bien la bandera de Chile de la nada? ¡Ey! Billion Surprise Toys Taylor Swift Amigo ¿Vieron? Tengo que abrir juguetes Boludo Yo creo que es el futuro El futuro es hoy Y hoy Tengo que comprar en Mercado Libre 40 juguetes De no sé Un huevo Kinder O cosas así Ariana Grande Lolo Kids Ed Sheeran El reino infantil De Argentina No gente Yo no No amigo No Que complicado Que va a ser el Ser el youtuber más grande de Argentina Si alguna vez me lo quiero proponer a eso No amigo Está repicado este chabón Que onda Amigo Está repicado A empezar a laburar ¿Ellos inventaron la vaca Lola? Ah no Ya está No No puedo competir Contra eso Puro de la India Marshmello Tips Oficial T-Series Bakhtizagar Che Muchos canales de la India Mobiclips Dude Perfect Esto Este canal Es el sueño De los pibes El canal de Dude Perfect Es el sueño de los pibes Tipo Estar en tu casa No sé Estar en tu casa Al pedo Con No sé Algo Y invocarlo En un tacho Y que quede mega épico Y hacer un video de eso Y hacerte una empresa Multimillonaria De eso Muy épico Che no La cantidad de suscriptores Que farmean los canales De la India Gente Voy a aprender a hablar Eh ¿Qué hablan en la India? ¿Cuál es el idioma nativo De la India? Indú Voy a Voy a aprender a hablar Indú Y voy a hacer videos Para la India Y mañana Five Minutes Craft Ok Se viene el final ¿Qué es Cipru? Man Ciprus Ciprus ¿Qué es? Ciprus País en el medio Ah Chipre Chipre Man Ahí está Chipre Chipre Claro Yo lo conozco como Chipre No como Ciprus No sabía que se decía Ahí está Ahí va Blackpink Sea Music Company Vlad And Nicky Vlad And Nicky 93 Millones Suscriptores ¿Qué tienen Amigo A todos Los nenes De la población Mundial ¿Cómo Unos Dos pibitos Rusos Tienen 93 Millones De suscriptores ¿Alguien me explica? Dale La Dole Dole ¿Qué Está tan Arriba? No Definitivamente En Rusia En Rusia Y Ucrania Hay No sé Invasión De Hay Invasión De Pendejos Amigo Deben Coger Todos Ahí No Me estoy Yendo Al Ya está Valdin Bájame Lo que quieras Ok PewDiePie Capo PewDiePie Capo PewDiePie Che Que locura Total Tipo Si la piba No se quema Si la piba No se quema Y no se Le pinta La de Bueno Ya tengo la plata Para vivir El resto de mi vida Y Me hicieron trabajar De muy chiquita Y no tuve infancia Entonces ahora Voy a aprovechar la vida Y me voy a drogar Hasta Que Me atrapen Creo que Puede ser Muy buena Youtuber Muy buena Youtuber Saben que ese es el problema Mayormente Cuando sos Chiquito Y arrancas a trabajar De muy chiquito Que tipo Tu infancia Es como que Perdés mucho tiempo De tu infancia Y entonces Después cuando sos Adolescente O sos más grande Querés como Vivir Eso Que perdiste Y la terminás La terminás La terminás Pifiando una banda Tipo Resbalás Realmente Por eso Si tienen un hijo No lo hagan Jugar al fútbol De los tres años Háganlo jugar al fútbol De los seis A partir de ahí Lo empiezan a presionar Socialmente Con que Mirá El hijo De tal Juega mejor Que vos Tenés que Entrenar más Y ahí Puede salir Un mini Messi El cual Les puede dar La suficiente Plata Para poder Sustentarse Ustedes El resto De su vida Así que Está bien Mr. Beast Cuarto No sabía que Mr. Beast Estaba en cuatro Boludo Set Indian Coco Melon Y arriba del todo El top Número uno T-Series T-Series ¿Qué? Amigo Pero pará Pasa la gravedad Este chabón Pará Man 234 millones Amigo Parece que hubiera sido ayer Cuando fue la pelea De PewDiePie Contra T-Series Que estaban igualados Para ver quién llegaba Primero a los 100 millones Hoy en día No solo Lo pasó T-Series A PewDiePie Sino que T-Series Lo dobla En suscriptores Y un chico Que ayudaba A PewDiePie En esa competencia Para llegar A los 100 mil Suscriptores Que en ese momento Tenía 15 millones O 20 millones Llamado Mr. Beast Pasó Al propio PewDiePie En estos años Qué locura Como Las vueltas De la vida Literalmente El cine Bien